Eh, tú, sí, sí, tú, el que está escuchando ahora mismo y recibiendo este texto, te desafío a dar like ahora mismo Y fíjate bien lo que te digo, si en este vídeo conseguimos llegar a los 30.000 likes, os daré un dólar a todos los que deis like ahora mismo Pero solo si llegamos a los 30.000, eh, así que ya sabéis, dadle muchos likes y entonces daré un dólar a cada uno Hola, ¿qué es el mismo? Aquí White Thunder en otro juego ¡Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y más y hoy te he traído un sitio que se llama ¡Magma Runner! ¿Cómo te quedas? ¿Qué es eso, amigo? Amigo, estamos en un sitio en el cual tenemos que escapar de la lava, escapar del magma, maldita, si hay sobrevivir Pero, 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 amigo, amigo, tenemos que superar el reto de likes, eh, eso es lo primero Sí, tiene que haber likes Mira, mira, quiero que para este vídeo, chicos y chicas, escuchadme atentamente, ¿vale? Escuchad mi voz ahora mismo, ahora que estoy entero lagueado, ¿vale? Escuchadme Quiero que en este vídeo superemos el reto de los, adivina cuánto más, sí Venga, 20.000 20.000, no, quiero que haya en este vídeo 30.000 me gustas Quiero que todo el mundo que está viendo este vídeo, escuchando mi voz, deje like Tiene que haber 30.000 likes en este vídeo, ¿de acuerdo? Así que todos ahora mismo petadlo muchísimo Pero no puedo Y si conseguimos superar el reto de los 30.000 likes, os daré un dólar a todos los que deis like Voy a daros un dólar a todos los que deis like, efectivamente ¿Por qué? Porque YouTube vale mi... Bueno, va, ya dejemos el cachondeo Eh, bueno, lo primero tendré que quitarse el like y entonces empezaremos a jugar Compañero, entonces, ¿estás preparado para la batalla? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿You ready? ¿Pero y qué tengo que hacer, amigo? No, 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 ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto, mira, amigo, mira, mira, mira Tenemos que darle aquí, ¿vale? Tenemos que... Ahí está, ¿vale? Todo encendido, todo encendido, todo encendido Ya está todo encendido, compañero Ahora hay dificultad, vamos a mandarlo, por ejemplo, a Medium porque iniciamos a lo Heavy Y ahora habrá que darle aquí para empezar ¿Puede ser? Start, ya está ¡Amigo! ¿Estás dentro? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tenemos que escapar de... ¡Ay, Dios mío! ¿Nos podemos trolear o qué? No creo... No sé, no sé No, no... ¡Ay, qué haces! ¡Para, para, para, para! Tú, que viene lava, se supone, tenemos que escapar, pero yo no veo... ¡Para! ¿Qué haces? ¿Qué te mato, tío? Tú corre antes de que nos pille la lava Oye, ¿pero dónde está? ¿Vendrá siquiera o nos están troleando? Poción de velocidad, corre, corre ¿Qué haces? ¿Pero qué ibas tirado? ¡Ostras, el magma! Oye, nos han... ¡Ostras, que hay un magma Q ahí! Amigo, nos han dado mucho tiempo, pero ¿no notas algo raro el hecho de que...? ¡Mierda! ¡Me lo lanzo a mí también! ¡Soy imbécil! ¡No! 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 Tu distancia del magma, 18, 20, 22, 21, 20, 19... ¡No, sí, hombre! ¡No, no, 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 no! ¿Pero que nos estamos haciendo los dos con todo el culo? Lo sé, lo sé ¡Eh, eh, que no veo! ¡Que no veo! Ya, ya veo, coño No me hagas eso de nuevo, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que la tengo cerca! ¡Que la tengo cerca! ¡Fuck! ¡Que me quema el culo! ¡Me quema el ojete! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Masi! ¡Vamos, niño! La tengo aquí al lado, tío, la tengo aquí al lado, Masi ¡No, no! ¿Qué haces, maldito? ¡Hijo de Satán! ¡Hijo de Satán! ¡Hijo de Satán! ¿Dónde las consigues? No sé, me las va dando ¡Estáte quieto ya! ¡Que viene el maldito 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 maldito! ¡Pues morimos los dos aquí! ¡Morimos los dos de una! ¡Corre! ¡Ay, por aquí, por aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Que perdemos! ¡Que viene muy rápido! ¡La madre que me parió! ¡Que viene más rápido de lo que pensaba, Masi! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, no! ¡El cubo de Masi! ¡No! ¡Me han troleado! ¡Masi! 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 ¡No! ¡Me he morido! ¡Me he muerto, tío! ¡Masi es inmenso el mapa, tío! ¡Es gigantesco, tío! ¿Qué dices? ¡Corre, corre, corre! ¡Que hay que escapar todo eso, tío! ¡Pero qué me estás con Tainer! ¡Dios! ¡Va súper rápido, loco! ¡Va súper rápido! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Mira, mira, mira, chaval! ¡De momento el Masi va bien, eh! ¡El cabroncete! ¡Míralo! ¡Cómo se escapa! ¡Corre, Masi! ¡Corre! ¡Que lo consigues! ¡Ojalá se queden callados en algún sitio, tío! ¡Ojalá se queden callados! ¡No! ¡Es que así no! ¡Lo voy a conseguir! ¡Me voy a dejar un huevo para acabar! ¡Pero qué huevo para acabar! ¡Pero si va muy lenta la lava! ¡Te das tipo de sobra! ¡Te puedo trolear, amigo! ¡Ahí va! ¡Tío! ¿Por qué no te tocan los slime? ¡Que te tienen que tocar! ¡Que si no, ganas! ¡Vamos! ¡Vaya mareo, chaval! ¡Vaya marea de marear al personal, colega! ¡Mira! ¡Mira, chaval! ¡Media vida! ¿Qué coño? ¿Qué te ha pasado, Masi? ¡Uy, qué es esto! Me ha ido un cubo raro ¡No, no, no, tío! ¡Oh, oh! ¡No te mata, no te mata! ¡Tranquilo que tienes tiempo, compañero! ¡Que lo consigues, Masi! ¿Qué haces? ¡Que me he hecho algo! ¡Que tengo lentitud! ¡Te has tirado de lentitud! ¡Oh! ¡Y dices, qué coño! ¡No! ¡No vale! ¡A mí me tocó y no aguanté! ¡Qué carajos! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Y se salva! ¡Y se salva! ¡Y lo consigue por los malditos pelos de un calvo, tío! ¿Cómo coño has hecho eso, tío? ¿Cómo coño? ¿Cómo ca... Quiero la revancha, quiero la revancha Mira, quiero la revancha En hard Se acabó No, no, no No, desde el tiro Se va a la pinza ¡Quita! ¡Quita! ¡Quita, quuita, quita! Ahora hay que correr como si no vino mañana, chaval ¡Va, Masi! ¡No, por aquí no es! ¡Por aquí! ¡Ay, mi madre! Escucha, será ¿Estará muy difícil en hard o estará en plan normalito? No sé, pero... ¡No! ¡Ay! ¡La lancé mal, fuck! ¡Tírala, tírala velocidad! ¡Danosla! ¡No! ¡No, tío! ¿Por qué me da a mí, coño? ¡Y a mí también me ha dado! ¡Hostia, este... El magma viene muy rápido De verdad A mí que viene muy rápido, ¿eh, amigo? Amigo, viene... Le sigue en mal sitio Viene... Viene muy fuckingmente rápido Gracias, gracias por la velocidad ¡De nada, amigo! ¡Para eso estamos, amigo! Amigo Que viene muy fucking rápido En serio ¡Que viene, tío, pero...! ¡Que viene! ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¿Cómo? ¿What the fuck? Vale, a ver Eh... Hemos comprobado que a lo mejor Es difícil no se puede, ¿eh? A lo mejor... A lo mejor es imposible Me parece a mí, ¿no? Me da la hija de impresión A no ser que... Hasta luego, Másis Eh... A no ser que vayas Super ruseando Cosa que también es Imposible O recuerdes todo el mapa de memoria Porque si no No lo alcanzas en la vida, chaval ¿Pero no es diferente? ¡No! ¡Mierda! ¡Me cago en la...! ¡Me cago en la...! Toma, venga, tonto No me la vas a poner No me la vas a poner ¡No! ¡Toma, tonto! ¡No, viste que me ha tocado! ¡Fuck! Toma, tonto Corre, 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 corre Oye, ¿por qué estás tan cerca, tío? Madre mía, chaval La concentracía máxima Que hay que tener Para conseguir completar esto, tío Madre de mi corazón Bueno, este ya viene con más tiempo Es que el otro es imposible, tío En Hard no hay No hay quien se lo pase, tío Yo incluso diría que Al que se lo pase Le doy 100 euros, tío En plan, ¿sabes? Al que gane 100 euros Una apuesta, ¿eh? ¿O no? ¿O no? Pero solo... ¿Qué haces? ¿Qué haces, Masi? Masi, ¿me estás trolleando? Masi, Masi ¿Cómo coño me has adelantado, tío? ¿Cómo coño me has adelantado, tío? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ya encima se me laguea Y encima ahora mismo voy de nuevo A los 8 FPS ¡MASI! ¡Que no puedo! 8 FPS ¡Puto Minecraft! ¿Por qué va tan mal, tío? Que alguien lo arregle Que alguien me diga ¿Cómo se arregla esto? Por amor de Jesus Ay, Dios mío Tú, que es que soy jugable, Masi Que sí Me cago en la... Me cago en la madre Que me trajo al mundo ¡Deslagueate, Minecraft! ¡Deslagueate, por favor! ¡Que no puedo! Estoy jugando como puedo De hecho, es que te lo digo en serio O sea, esto se merece un like Se merece un like Porque estoy haciendo el puñetero milagro De estar jugando bien Entre comillas Yendo ahora mismo a... Mira mi ordenador, eh A 8 FPS Voy con este ordenador O sea, muy bien Muy bien Aguesome Optimization Do you have Bro ¿Me has puesto una teladaraña, en serio? Eh ¿En serio es así de mala persona, amigo? ¡Que trull soy! ¡Que trullazo, no! ¡Hombre! ¿Pues qué hora que vas a ganar? ¿Vas a jodido? Si estoy yendo a 8 FPS, tío No entiendo por qué a todo el mundo Le va bien menos a mí siempre el Minecraft ¿Qué hice yo? ¡Moyang! ¿Qué hice yo? Se supone que me queréis Pues de Moyang Que me envían cositas, tío Y luego hacen que me vaya mal el Minecraft Tío, no entiendo, tío No entiendo No entiendo Misterio sin resolver ¡Ay! El slime Que no puedo esquivarlo bien ¡Coño! ¡Coño! ¡Baja! 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 No me tropezó ninguna vez ¡Baja! ¡Baja! Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale, de momento De momento no voy mal De momento no voy mal De momento no voy mal Vale Me quedan 25 bloques de magma ¡Ostras, tú! Masí ¡Corre! ¡Que está muy lejos! ¡Está muy lejos! Vale 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 Quita, quita, quita ¡No, tío! ¡Me toca el slime! ¡Joder! ¡No, tío! Y perderé de nuevo, tío Y perderé de nuevo ¿Por qué voy a perder de nuevo, tío? No soy tan No soy tan Me has ganado Me has ganado ¿Sabes por qué? Mira, mira Porque voy a 8 FPS Compañero Masi Enterramos el hacha de guerra ¿Vale? Tenemos que ponernos serios Tenemos que completarlo, amigo En hard ¿Vale? ¡Cero troleos! ¡Pero es que es imposible! ¡Cero troleos ya! ¡Correr como si no hubiera mañana, amigo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Tú corre! Pero a toda velocidad A toda velocidad A toda velocidad Es que no lo vamos a lograr, creo yo Esto es muy complicado Que sí, amigo Que sí, que sí Hay que tirarle a los dos juntos Para tener la otra Vale, vale Ahora lo tiramos Ahora lo tiramos Pues te hemos pegado ¿Vale? Vamos a frenarnos No, no, tú sigue Tú sigue Porque si no Madre mía Vamos a pillar como unos champions, tío ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡No! ¡Me he chocado! ¡Fuck! Masi, espérame Masi, espérame ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Si te espero! ¡Pues tiro ya la poción Que te den! Que si no No llego en la vida ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Quita, quita, quita! Vamos bien, vamos bien Tengo dos de velocidad Tengo dos posibles de velocidad Yo también, yo también, amigo Yo también, vale Tengo una Bueno, que la otra ya la gasté Pero bueno Me has entendido, ¿no? Amigo Vale, de momento De momento esto va bien De momento esto va bien Va bien Hay que ir saltando encima Vale, tenemos que tener en cuenta Que hay que ir saltando No, tío Vi la dirección contraria, tío He perdido ahora un ratito Tanto intenso ¡No! ¡Me ha tocado el slime! ¡Fuck! ¡Corre, corre, corre, corre! Voy, voy, voy Me tuve que gastar la poti ¡Me cago en la leche! ¡Que no llego! ¡Coño! ¿Por qué tiene que estar todo tan lejos, tío? Me da miedo Me cago en la leche, tío Me cago en la leche, tío Me cago en la leche, tío Me cago en la leche, Merche Me cago en la leche ¿Por qué tan lejos, de verdad? ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué tan... Quita slime Quita slime, ¿no? Vengas a trolear Vale, vamos bien Vamos bien No, vas bien, cabrón Que yo estoy a 33 bloques, tío No estoy tan lejos tampoco, ¿sabes? Yo voy a pillar como un champion Me parece a mí, ¿eh? No, 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 no Mira, está a 40 bloques, tío Eso tú Yo estoy a 37 Tío, yo no canto victoria nunca, en verdad No canto victoria Porque es que si canto victoria A lo mejor pillo, ¿sabes? Hola, Masi ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces con tu vida? No vuelvas a hacerme eso Yo tengo Masi ¡No, el slime block! Uy, casi me toca Vale, hasta luego, Masi Hasta luego, Masi Venga, hasta luego, Masi Hasta luego, Masi Hasta luego, Masi ¡Quita! ¡Gilipollas! ¡Que eres tontísimo! Me cago en la madre que le parió, tío ¿Por qué haces eso? Habíamos dicho Habíamos dicho Que estábamos en paz Vale, estábamos en paz Eso no es estar en paz Una cosa es que ganemos la partida Otra cosa es quién gana de los dos Eres, eres, eres Eres de lo que no hay, tío Eres, eres Eres asqueroso, tío Me das asco Me das asquito Que lo sepa, eh Que lo sepa usted, Masi Que lo sepa usted Que está ciberdenunciado A la policía de Twitter A la policía youtubera, tío ¿Te imaginas a la policía de YouTube? Madre mía ¡Loco! Y ganarás tú Porque eres un trampas Que me dice En fin Bueno Bueno, nada, gente Me ha gustado mucho, mucho, muchísimo Este vídeo de Magma Runner Con mi amigo Masi El amigo El cual me traiciona Siempre es de la amistad Y nada Reventad el botón de los likes Para más Si queréis ver más de esto Con más gente Que no lo pasamos, tío ¡Sí! Somos los frutos, amos, tío Y nada Nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!